Hola, soy Víctor Rodríguez de la Clínica de Adherencia Antirretrovirales de la Clínica Condesa. Estamos de fiesta por los 25 años de la AMBI, muchas enseñanzas en este congreso, se presentaron trabajos de investigación de alto impacto que fueron los seleccionados y creo que no esperaba menos para los 25 años de la AMBI, muchas felicidades y seguimos de fiesta. Y la sorpresa fue que 25 años seguimos teniendo resistencias a los antirretrovirales que cada vez van a ser más frecuentes con los medicamentos que tenemos actualmente y entonces la adherencia siempre va a ser un tema importante. Aunque los medicamentos sean factibles, aunque las terapias sean muy fáciles, el impacto de la salud general en la salud mental tiene mucho que ver para que un paciente abandone el tratamiento. Son de los factores que siempre los tenemos que ver y recuerden que tenemos los dos extremos. Tenemos los recién diagnosticados que son muy jóvenes y las personas de la tercera edad que también están siendo diagnosticadas o que llevan un proceso crónico. Entonces tenemos todavía una lucha muy importante por la salud mental que al final es parte de la salud general, no están divididas. Gracias por ver el video.